Me faltó, si me esforzaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego Mis amigos me lo decían, que ya que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice más Si yo todo te digo, supiste valorar Traigo bien asustado el corazón, porque sin pensarlo el te dio su amor Dime como le explico, que solo querías jugar